Ya, espero que hayan traído un cuadernito, su mano lenguaje, lápices, destacadores, porque es lo que tenemos que aprender a usar en este tiempo, ¿ya? Bueno, la idea es que recordemos lo que se ha trabajado en las últimas cuatro guías, ahí está el saludo, séptimo básico, lengua y literatura, ahora, súper importante niños, que ustedes sepan que estas guías se fueron desarrollando con los objetivos que propone el Minedu, partimos con lo que consideramos más importantes que ustedes deben tener, y después con todos los lineamientos que nos han dado, con objetivos que hay que priorizar, para que ustedes tengan los elementos más importantes para seguir aprendiendo y conociendo. Y recuerden que el lenguaje es algo instrumental, que a ustedes les da herramientas para poder manejarse en el mundo, obtener información, y algo que es súper bonito y ojalá lo vayan practicando. También que ustedes puedan ir generando su propia información y nuevo conocimiento, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a la siguiente diapositiva y recordar de qué se trataba el trabajo que nosotros hicimos en la primera guía. En nuestra primera guía, esa diapositiva es la cuatro. ¿Había otra antes, tío, o no? No, está esa. Está esa de inmediato, ya. En esa guía, chiquillo, era muy importante observar un video y observar unas láminas. Yo envié varias fotografías y ahí lo que teníamos que aprender a hacer era a reflexionar sobre la información que a mí me llega. Y cuando yo reflexiono, también era importante que ustedes aprendieran a hacer un registro, ¿ya? A mí me llegaron unas tareas súper bonitas, donde ustedes imaginaron cómo se podía trabajar y ayudar. La idea era que de esta información ustedes armaron un registro escrito, ¿ya? ¿Hay algún compañero que pueda leer la importancia de poder registrar de los chicos que estamos ahora en clases? ¿Quién me ayuda a leer esa parte de la diapo? ¿Empiezo en ¿es muy importante? Sí, sí. Es muy importante poder registrar lo que pensamos o sentimos. Es una forma de ordenar las ideas en algún momento, transmitirla a otros. Mejor aún, también con nuestro registro podemos expresarnos, pedir algo. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Si se dan cuenta, cuando yo logro escribir algo, no solamente estoy informando, también yo puedo transmitir lo que siento. Y en algunas guías que también hemos trabajado textos de ciencia, también puedo transmitir algo nuevo o motivar a otros a seguir aprendiendo. Por eso es tan importante hacer este trabajo de los registros, chiquillos, ¿ya? Ahora, hay una palabra clave cuando yo voy a comenzar a escribir, algo que yo tengo que hacer en forma previa, que siempre lo hablábamos el año pasado en clases. ¿Quién se acuerda qué es lo más importante para después ponerme a escribir? ¿Qué tiene que pasar en mí? Es que se acuerda va a tener un premio. Era una palabra clave que nos decía siempre la profe. ¿Se acuerdan, chicos? Imaginar lo que íbamos a escribir, ¿no? Muy bien, tiene que ver con algo interno. Imaginar, y cuando yo imagino cosas, es porque estoy observando algo que pasa en mi interior. Y con esa información yo genero algo nuevo. Y yo les decía, hay que conectar lo que pasa en mi cabeza, que baje por el brazo y se me empieza a mover el lápiz. Por eso es importante usar lápiz y no solo un computador, para generar ese círculo, ese circuito, ¿ya? Súper bien, chicos. Ahora vamos a ver la diapositiva. En la guía número dos, la idea era, sabíamos que era importante registrar, pero después pasa algo muy importante cuando yo escribo. Yo también tengo que escribir en forma ordenada. Y aquí nos dimos cuenta que estamos como un poquito bajos en ordenar una oración, en estructurar una oración. Entonces la guía número dos tenía que ver con reconocer sujeto y predicado en una oración. Recuerden siempre, chiquillos, que las oraciones tienen un sujeto y un predicado. Todas las oraciones. Solo hay algunas en que el sujeto queda como guardadito, pero yo lo puedo sacar igual si leo el predicado. Entonces deben entender que toda oración siempre tiene un sujeto y predicado. Y lo otro importante, que aquí están los ejemplos, el sujeto puede estar en cualquier lugar de la oración. No siempre está al inicio. ¿Ya? Ahora, que alguien me ayude a leer lo que es sujeto y lo que es predicado. Ojalá alguien que no fuera a la Habana y que siempre nos ayuda. Bayron, ¿te atreves? Daniel. ¿Quién se atreve, chiquillos? A leer lo que es sujeto y predicado. ¿Yo? Bien, Krishna, dale. Sujeto que realiza la acción o quien se dice algo. Predicado describe la acción que realiza el sujeto o lo que dice del sujeto. El predicado siempre hay un verbo que acuerda en persona y número con el sujeto. Ya. Muchas gracias, Krishna. Súper importante entonces, chiquillos. El predicado siempre tiene un verbo que es la acción que me dice lo que está haciendo el sujeto o me está hablando del sujeto. Y ese verbo concuerda en persona y número. Yo no puedo decir, la tía Jimena, somos muy simpáticas todas. Porque ahí no concuerda un verbo que sería plural con un sujeto que es singular. Pero sí puedo decir, la tía Jimena es muy simpática. Ahí el verbo es concuerda con el sujeto. Y concuerda en número y concuerda en persona. ¿Ya? Eso lo vamos a seguir practicando en las guías que vienen también. Ahora, muy importante, chiquillos. En una oración yo puedo tener el sujeto en distintos lugares. Si se dan cuenta, aquí yo puse el sujeto al inicio, al final y en la parte media. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante reconocer sujeto y predicado? Aquí les voy a contar algo que tiene que ver con mi experiencia. Yo trabajé muchos años con niños sordos. Los niños sordos no escuchan el lenguaje. Y la mejor forma de ellos para poder comprender un texto escrito era reconocer de quién se hablaba algo. Entonces, para ellos era fundamental, para poder comprender un texto, reconocer quiénes eran los sujetos y quiénes eran los predicados dentro del texto. Entonces, aquí les vuelvo a dar una herramienta que nos va a servir para estudiar y aprender las guías que vamos a estar trabajando durante estos meses. Voy a dar un ejercicio y a ver quién me lo responde. Voy a decir una oración y vamos a ver quién reconoce el sujeto. ¿Ya? Esta es la oración. Corren en el campo los caballos salvajes. Los caballos. ¿Cuál es el sujeto? Casi, casi Vanessa. Corren en el campo los caballos salvajes. Los caballos salvajes. Excelente, Adamay. Porque yo estoy diciendo que no es cualquier caballo. Los caballos salvajes son los que corren en el campo. ¿Y cuál es el predicado? Corren por el campo. Bien. Bien. Voy a dar otra más y a ver si contestan otros compañeros. En Ciudades de León, los profesores son muy amorosos. ¿Cuál es el sujeto? Los profesores. Los profesores. Bien. Hola, Diego. Muy bien, chiquillo. Este es el sujeto. ¿Y cuál es el predicado? ¿Cuál era la frase? La oración era, en Ciudad de León, los profesores son muy amorosos. ¿Cuál es el predicado? Son muy amorosos. Casi, casi, falta. Todo lo que queda es predicado. En Ciudad de León son muy amorosos. Bien. Ese es el predicado. Chiquillo, esto que parece tan simple, uno lo tiene que practicar. Así que, por favor, retomen esta guía, envíenla, practiquen, porque nos ayuda a comprender texto y a ampliar nuestra comprensión de la información. ¿Ya? Vamos a ver la guía, la diapositiva siguiente. En esta guía, en la guía número 3, aquí trabajamos distinto, porque usamos un texto informativo que era del área de ciencias. ¿Ya? La idea acá era que ustedes, leyendo este texto, ustedes aprendieran a hacer preguntas y que también ustedes aprendieran a hacer un glosario. ¿Ya? ¿Quién me puede ayudar a leer la definición de un glosario? ¿Yo? Ya, está lenta. Un glosario es una recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema u ordenan de forma alfabética. Gracias, Gita. Eso es importante, Chiquillo. Bueno, un glosario es como un vocabulario que va en orden alfabético y sobre todo en los textos de historia o en los textos que son de ciencia, yo debo reconocer las palabras claves para hacer un glosario. Las palabras que a mí me van a ayudar a comprender mejor ese texto. Por eso en esta guía ustedes tenían que hacer un glosario de ciencias, cuando hablamos del ciclo menstrual. Y yo me di cuenta que varias palabritas de las que ustedes me mandaron las usamos en la clase del viernes con la tía Paula. Por eso es importante que uno vaya haciendo glosario. Aquí yo les di otra herramienta y es una herramienta que nos pide el Mineldo que ustedes manejen. Porque si yo comprendo más palabras, voy a comprender mucho mejor las guías de trabajo. Y voy a comprender mucho mejor diferentes tipos de textos. ¿Ya? Por eso era importante. Y lo otro es que también tenían que aprender a hacer preguntas. Preguntas literales, inferenciales, que son las de la tarea. Y también yo les di una pista para sacar las preguntas críticas. ¿Ya? Vamos a ver la diapo que sigue. Esa es la de las preguntas. Bueno, en estos diapos yo les di el ejemplo de una pregunta literal, de una pregunta inferencial y de una pregunta crítica. ¿Ya? ¿Quién puede leer la pregunta número uno? Yo. ¿Ya? ¿Cómo es óvulo literal? Ya. Te escucharíamos mejor si te bajas lo de la boca, ¿o no puede? ¿La puedes leer de nuevo? ¿Cómo es un óvulo literal? Eso. La pregunta uno es una pregunta literal, porque es algo que aparece en el texto. ¿Cómo es un óvulo? Y ahí salía cómo era un óvulo que era redondito, pequeño, con un núcleo. Lo literal es lo que yo puedo subrayar en el texto y obtengo la respuesta de inmediato. ¿Ya? De esas preguntas también hay que practicarlas, porque a mí me ordena de dónde saco información en un texto escrito. ¿Ya? ¿Quién puede leer la pregunta número dos? Yo, yo. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre espermatozoide inferencial? ¿Qué diferencia hay entre espermatozoide inferial? Ya, te comiste un pedacito de la oración. ¿Qué diferencias hay entre un óvulo y un espermatozoide? ¿Ya? Esa es la pregunta completa. Esta pregunta es inferencial, porque si bien es cierto, la información está en el texto, yo debo inferir las diferencias por lo que me dicen del óvulo y por lo que me dicen del espermatozoide. Y ahí yo puedo inferir y responder. Entonces la información está en el texto, pero ahora yo debo tomarla y ordenarla. ¿Ya? Y la pregunta tres, ¿quién me ayuda? ¿Quién la lee? No, profe, yo, 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 yo. Ya, Diego. ¿Cómo calificarías tu manejo de conceptos de este texto científico, crítica? Bien. Gracias, Diego. Muy bien. Acá la pregunta es distinta, porque ya no aparece en el texto, sino que de lo que yo viví leyendo este texto, de lo que a mí me pasó, yo hago esta pregunta, y es una pregunta crítica, porque aquí yo ya entro a opinar, entro a dar una opinión de lo que yo hice, o lo que yo sentí, o de lo que yo creo de cómo trabajé. Entonces algunos pueden decir que algunos niños me lo dijeron, profe, era difícil, habían palabras que yo no sabía. Hubo otros niños que me dijeron, profe, bonito el texto, pero me enredé mucho. Y ahí yo paso a responder ya desde una parte crítica. Estas preguntas son muy importantes porque me ayudan a mover el pensamiento de otra manera. Y conecto mis neuronas en la cabeza de otra manera. Y aquí les vuelvo a recordar la importancia de un glosario, porque nos ayuda a ampliar el manejo de vocabulario y palabras nuevas. Entonces en estas guías había que hacer preguntas y teníamos que aprender a hacer un glosario. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Y esta era la guía número cuatro, que fue la última, que aquí seguimos trabajando lo que eran preguntas, pero también hicimos una introducción a lo que ustedes van a usar mucho en ciencia de aquí hasta cuarto medio, y que es el método científico, ¿ya? Y en el método científico, la segunda etapa es fundamental, saber hacer preguntas. Para que una persona se pueda mover en la vida, es súper importante que uno se sepa preguntar. De una pregunta yo puedo generar mucha acción y puedo generar conocimiento nuevo, ¿ya? Entonces en esta guía yo les vi las partes del método científico. Había un texto bien bonito, bien entretenido, porque eran preguntas que se han hecho personas para generar aprendizaje y conocimiento. Y yo los invitaba a que ustedes también generaran nuevas preguntas, ¿ya? Preguntas que a uno lo motiven para hacer una investigación. Aquí se vuelve a reforzar lo que son las preguntas literales, inferenciales y preguntas críticas. Y vimos lo que era el método científico, ¿ya? De los niños que están acá, ¿cuántos ya me han mandado a la guía número cuatro? Silencio profundo. Ya. Yo confío que como ahora ya van a entender lo de las preguntas, van a poder mandarme ya esta guía, ¿ya? Porque les va a servir mucho, chiquillos. Inventen preguntas, no hay problema en eso. Si yo les digo ahora, ¿quién puede decir una pregunta de lo que se les venga a la cabeza? Y del tipo que sea, inferencial o que sea literal, una pregunta para generar algo para investigar. ¿Quién se atreve? Usted, Diego, que tiene mucha imaginación. La Krishna, la Vane. ¿Quién? ¿Por qué no puedo comer en clase? Mira, importante pregunta. Yo también me la he hecho a veces. ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Por qué no puedo comer en clase? ¿Y qué te contestarías, Vane? ¿O alguien? ¿Quién le contestaría? Yo. ¿Ya? ¿Qué horario de clase y no de recreo? ¿Ya? Sí, esa es una buena respuesta. Pero igual, Po. El comer no te influye en el aprendizaje. Usted solo no pensé. Pues el comer y brindar atención. Oye, chiquillos, ¿y qué pasaría? Consideremos el contexto en que estamos. Y que a lo mejor yo hoy día no puedo tomar desayuno porque no tengo. ¿Y qué pasa si veo compañero que sí está tomando desayuno? ¿Qué puede pasar? Es un ejemplo en el contexto de pandemia. ¿Qué creen que puede pasar? Y si justo le pido la palabra, Vane, cuando está con el palo en la boca, ¿qué puede pasar? ¿O que yo ahora estuviera comiéndome un rico sándwich? ¿Qué podría pasar? Chiquillo. ¿Yo me estaría comiendo mi queque? Claro, tú querrías imitarme y hacer lo mismo. Porque si la norma está y alguien no la cumple, entonces yo tampoco la cumplo. Muy bien, Ita. A veces pasa eso. Chiquillo. ¿Krishna? ¿Y no? ¿O puede ser que uno que está comiendo al otro que lo está mirando le dé ganas de comer también? Claro. Les voy a contar un secreto. Cuando yo veo comer a alguien, generalmente yo quiero comer también. Me pasa. ¿Ya? Y ahora me regulo porque soy la adulta. Pero yo ahora me gustaría estar tomándome un café muy caliente, pero tengo que estar muy atenta a ustedes. Y me gusta estar atenta a ustedes. Un secreto, por favor. Chiquillo, aquí surge algo súper importante. Además de que uno se hace preguntas, las respuestas tienen que servirme para generar una acción distinta. ¿Por qué no es bueno comer en clases, ya sea en la sala o acá en línea? Porque hay ciertas normas de convivencia. Y hay espacios que uno cuida. Y para cuidar un espacio, uno cumple ciertas normas. Por ejemplo, que hoy día yo estuviera en pijama, con un gorro, que no me hubiese lavado los dientes ni la cara para estar con ustedes, me habría visto igual en la pantalla. Pero no habría estado el cariño y el respeto que uno genera hacia los otros. Por eso es importante las normas de convivencia y cuidar los espacios. Porque yo convivo con otros. Y al convivir, eso ya me implica tener un respeto al otro y preocuparme del otro. Y eso es algo que vamos a ir practicando también en las clases. Aquí abajito hay un resumen de lo que hemos visto en las cuatro guías. Manejar diferentes tipos de texto y obtener información. Hacer preguntas me ayuda a comprender y organizar mi conocimiento y puedo generar nuevo conocimiento. Y un glosario me ayuda a comprender palabras nuevas. Un glosario es un grupo de palabras en orden alfabético con su significado. Entonces, en las cuatro guías fuimos moviendo estas habilidades. Y si ustedes se dan cuenta, las vamos a seguir moviendo en los meses que vienen. Porque son fundamentales para que ustedes puedan acceder a la información. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillo? Todas las guías están enviadas al grupo. Todas las mandó el profesor Francisco. ¿Ya? Y están todas en LIRMI también. Las cuatro guías están todos enviados al grupo y todas en LIRMI. ¿Alguna pregunta, chiquillo? Sí. LIRMI es una de las plataformas que también se está usando para poner las guías. En tu caso, tu hermana te está ayudando con las guías que publicamos en WhatsApp. Así que tú estás conectado. No te preocupes. ¿Ya? Ok. Tú tienes igual acceso a todo. Ya, chicos. La última diapo. Y aquí me van a ayudar los tíos porque desde mi celular no voy a poder mirar. Pero la idea es que con lo que vimos ahora ustedes puedan responderme estas dos preguntas. ¿Qué es un glosario? ¿Y para qué sirve hacer buenas preguntas? Van a responder con sus palabras en el chat, como lo hicieron el otro día en Ciencias. Van a ir enviando sus respuestas ¿En forma privada? En forma privada. Para que así cada uno pueda ir pensando y no le vayamos soplando al compañero. ¿Ya? ¿Puedo hacer a Jimena para dar una sugerencia? Ya que como tú estás del celular y se te va a dificultar un poquito ver los mensajes, ¿cierto? Sí. ¿Te tinca si los chicos me los mandan a mí de manera privada y yo te mando una foto al WhatsApp así tú lo puedes ver? Ya, pero no voy a poder verlo de inmediato si no me salgo de la clase. Pero sí. Pero tía, ¿se le podría mandar al WhatsApp de la tía Jimena? Pueden hacer ustedes. No tengo ningún problema. ¿Saben cómo hacerlo? Y me lo mandan a mi WhatsApp y lo puedo ir corrigiendo ahí con ellos, profesor. Sí, ningún problema. Si todos pueden acceder desde el dispositivo que estén al WhatsApp de la tía Jimena estaría súper porque de acá ¿quiénes no están desde el computador? Todos están desde el computador, ¿cierto? No sé, parece que aquí casi todos saben pero se puede poner el WhatsApp en el computador también. Por eso, eso quería decir que las personas que estén desde el celular claro, tendrían que copiar la respuesta y luego irse a la aplicación de WhatsApp y mandarla. Pero las personas que están desde el computador que creo que son todas abren la página del WhatsApp web buscan el contacto de la tía Jimena y le envían ahí la respuesta. Yo no lo tengo. Bueno, tengo WhatsApp en la to. Tengo WhatsApp en la to. Andy, en tu caso, mándamela a mí. Mándame la respuesta a mí al que dice Escuela Ciudad de León y yo se la envío a la tía Jimena, ¿ya? No tengo los menos de WhatsApp. Sí, creo que también tienen mi número de WhatsApp. Me lo puedes enviar ahí o acá por Zoom, como tú quieras. Ahora, todos los niños que están en el grupo del curso, ahí estoy yo también. Y mi foto, en mi foto yo me veo clarito y salgo como soy. Entonces van a ver el WhatsApp de la tía Jimena. ¿Ya? Ahora, estas dos preguntas, una es clara, la número uno es precisa, la respuesta va a ser precisa y la número dos, también con sus palabras, lo que a ustedes les surge en relación a hacer buenas preguntas y cualquier tipo de preguntas. ¿Ya, chiquillos? Chicos, pídanme las ayudas que necesiten, vayan avanzando en sus guías. El lunes va a ir ya una guía nueva, vamos a seguir reforzando esto, pero ahora con un texto que tenga relación con historia. ¿Ya? Ahí vamos a ir variando los tipos de texto para ir practicando. ¿Ya? Chicos, lo otro, es importante que se pongan al día con las guías de lenguaje porque la próxima semana, si bien también hay clases de lenguaje el lunes a las 11, va a ser con la tía Betty, que ella es la que está viendo el plan lector, que son todas las actividades de comprensión de lectura que se han ido acumulando. Yo les recomiendo que ahora como estamos en el sistema de clase online, que ya fijamos un horario, vayan poniéndose al día, o sea, tienen el computador, ustedes acceden a las guías de ahí, las escriben en su cuaderno, mandan la foto, porque va a llegar un punto, y soy súper sincero en esto, va a llegar un punto en que, no sé, estemos por ejemplo en septiembre, octubre, cuando ya empecemos a planificar el volver a clase y todo lo que ustedes hayan hecho durante la época en que nos quedemos en casa va a valer. Entonces piensen, es mejor esforzarse ahora un poquito, una guía diaria, dos guías diarias, a que cuando estén en octubre, en septiembre, cuando empecemos a volver, van a estar agobiados si es que no hicieron nada y no es la idea. La idea es que cuando volvamos tiene que ser un ambiente súper gratis y súper rico para poder estar entre todos juntos. Entonces la idea es que como ahora, y ustedes sobre todo porque tienen toda la herramienta, porque tienen aparte del internet, tienen un computador. Con el computador es mucho más fácil. si ustedes tienen dudas, preguntas de cómo hacer las cosas, tienen a todos los profes a su disposición para responder las preguntas, para hacer consultas, para ayudarlos con todo. Así que de verdad los quiero instar a que, primero, que atiendan a las clases, que asistan a las clases, que me parece muy positivo, que todas las personas que hayan asistido, que estén acá hoy día con nosotros, pero también que se traten de poner un poquito al día con las guías. para que luego cuando avancemos con las clases online sean eso. O sea, clases. Ya vamos a tener todo el trabajo previo realizado, entonces nos vamos a focar solamente en lo que viene después. ¿Les parece, chicos? Sí, importante. Profesor, aquí me llegó algo, está conversando Diego y Polet. Y sí, están bien, se están apoyando muy bien en lo que estamos haciendo y me llegó un WhatsApp. El WhatsApp que me llegó que no tengo el nombre registrado. A mí me llegó la respuesta de Itam. Ya, está súper bien la respuesta de Itam. ¿Te la envió también a ti? Es que me aparece en el WhatsApp igual. Ah, ya. Entonces los voy leyendo cuando me aparecen. Perfecto. Ya, voy a dejar de contar. Además, ¿y qué pasa? Sí, la respuesta se le mandó. Bien, bien. Sí, sí, ahí vi una respuesta. Yo cuando entre ya al WhatsApp después de la clase de octavo les voy a ir respondiendo y vamos a seguir retroalimentando lo que vimos ahora. ¿Ya? Y a Jimena, entonces los alumnos que ya terminaron de responder pueden ir abandonando la sala? Pueden ir saliendo ya de la sala. Muchas gracias por estar. Ojalá motivemos a más compañeros. Deberíamos ser más todavía. Avancen, envídanme las ayudas y gracias por aceptar que yo tengo la dificultad de internet. Pero igual siento que pudimos avanzar harto ahora. Sí. Así que gracias, chiquillos, cuídense mucho y vayan saliendo los que respondieron. Y ya están listos. Que te vaya muy bien, que tengas buen día. Nos vemos el jueves. Jueves tenemos la semana. También. ¿Dia? Sí. Yo ya le mandé la respuesta por el WhatsApp. Bien, John. Bien. Yo, Pancho, sigue grabando. Está bien, porque el gran es posible.